Estaba en la quinta de un amigo, en la pileta y estábamos todos reunidos alrededor de una mesa y eran 6 menos cuarto y yo tenía que a las 6 entrenar y bueno, era más pendejo, no me daba ni gana y entonces la llamo a la Moni, que es mi entrenadora se venía una tormenta enorme y le digo, no, Moni, no, bueno vos voy a entrenar se va a largar llover en un rato, que se yo y me empezó a decir, no, que tenés que venir, que venir, que venir y bueno, empezamos a discutir, le digo, no, no voy a ir, no voy a ir y cierro el celular esa de los que se levantaban y quedó prendido y empezó a hablar con mi amigo, esta vieja que me tiene la bola y bueno, y ella y bueno, ahí salí corriendo para el club a charlar porque ya sabía que se me venía la noche o sea que al final tuviste que ir tuve que ir a solucionar el problema